Ayer estudiamos el futuro glorioso que Dios desea para cada ser humano que lo acepta y que quiere amar su segunda venida, amar su palabra. Hoy veremos buenas nuevas de salvación Isaías capítulo 61 aquí en diariamente por diariamente con la Biblia en el programa de Reavivados por su palabra. Ahora comparte, únete a este equipo y también puedas activar para las campanas para que te lleguen las notificaciones. Gracias por acompañarnos. Hoy leeremos un capítulo más. Vamos a pedir la bendición de Dios e inmediatamente vamos a la lectura. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Una vez más queremos escuchar estas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Danos de esa claridad en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 61. Ahí aparece ya el primer versículo. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Versículo 3. A ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantillo de Jehová para gloria suya. ¿Qué mensaje de esperanza? Habla Dios a Isaías para su pueblo. Y este es para el pueblo. Hay alguien que vendrá. Vendrá para traer buenas nuevas de salvación. Y Dios lo reveló mucho tiempo antes. Y este pasaje Jesús mismo lo tomó cuando estuvo en esta tierra. Cuando Él lo leyó en la sinagoga y comienza su ministerio diciendo, yo soy, me ha enviado Jehová. ¿Y a qué vino Jesús? ¿A qué envió Jehová? Él mismo lo expresa. A predicar. Buenas nuevas. Ese es el mensaje que Cristo nos trajo. Buenas nuevas de salvación en un mundo de perdición. Alegría, restauración, salvación. Y es lo que tenemos que hacer si Cristo lo hizo, nuestro gran ejemplo. Ahora nosotros tenemos que ir a predicarles, a vendar. Y a través de su palabra el Señor llama a aquellos quebrantados de corazón y les da salvación. Cristo lo hizo, sanó a los quebrantados, dio libertad a los cautivos y dio alegría. Por eso Él es nuestro libertador, el único que puede darnos libertad. Te encuentras triste, te encuentras cautivo, te encuentras encadenado. Cristo te da libertad. Te encadena algún vicio, te encadena alguna situación. No es agradable lo que tú estás enfrentando. Cristo te trae buenas nuevas de salvación. Lo que nos está diciendo, nos hace que ordenemos nuestra vida afligida, triste, desorientada. Solo Él puede cambiar. Por eso Jesús dijo, cuando leyó, yo soy, a hoy se ha cumplido esta escritura. Y no le creyeron. Pero Cristo vino con esa intención para salvar, redimir. Versículo 4 dice, redificarán las rutinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Versículo 5, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Entonces, aún los extranjeros, aún los extraños, vendrán a ser parte del pueblo de Dios. Te sientes extranjero, te sientes extraño, hay buenas nuevas. Hay redención, hay lugar para ti. Porque el texto que dice Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay lugar para todos en la amplia viña y en la tierra nueva. Versículo 6, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublime. ¿Hasta dónde? La misericordia de Dios. Una vez que tú aceptas, llegamos a ser ministros de él, ministros del Señor, coherederos de la vida eterna. Y dice la palabra del Señor, versículo 7, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Es el gozo que Dios nos ofrece, es la herencia de vida eterna que Dios nos ofrece. Por eso dice, y eso es a través de Cristo, porque él mismo cuando él vino, retomó esta misión diciendo, yo soy el que viene a dar libertad. Entonces, cuando Cristo nos da libertad, el gozo es eterno. No es momentáneo, porque Dios quiere que tú y yo seamos salvos eternamente y un gozo eterno. Versículo 8, Porque yo, Jehová, soy amante del derecho aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y lo haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia, versículo 9, Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Es el anhelo, predicar el año agradable, predicar las verdades de salvación, de buenas nuevas, la gente, las personas serán beneficiadas, porque es Dios el que será exaltado, es Cristo el que será bendecido. Versículo 10, En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada en sus joyas. Dios desea lo mejor, y somos los más preciosos para Cristo, porque Él nos da un valor que nadie más, solamente Él, a través de su muerte en la cruz del Calvario. Por eso dice, nuevas de salvación. Acepta usted estas nuevas de salvación, porque es ahora. El día cuando ya no haya nuevas de salvación, será demasiado tarde, porque cuando eso se termine, vendrá Dios a juzgar. Pero ahora estás escuchando mensaje de salvación, y el mensaje, las buenas nuevas de salvación, es que Cristo te perdona, te quiere dar un gozo, dice la Biblia, eterno, perpetuo. Y el versículo 11 dice, Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. El Señor hace brotar, oiga bien, hace brotar agua de la roca, hace brotar en el desierto un oasis, hace producir. Y dice la palabra del Señor, así como eso sucede, yo hago brotar la justicia en tu corazón. La justicia es Cristo, y Él tiene el poder para que ese corazón brote justicia, y podamos ahora amar a otros, ser justos, predicar a otros, rescatar a otros. Pero el que hace eso es Dios a través de nosotros, no nosotros. Nosotros no podemos hacer brotar nada. Es Dios el que puede hacer ese cambio. Y lo que a nosotros nos toca, tenemos que hacerlo. es abrir la puerta de nuestro corazón, tal vez desértico, en sequedades, injusticias. Y Dios dice, yo hago brotar esa justicia en tu corazón. Porque finalmente, Él es el cardiólogo número uno, que quiere hacer un cambio en nuestro corazón, una operación a corazón abierto. Te daré un corazón nuevo, quitaré ese corazón de piedra, y pondré un corazón de carne. Él hace brotar justicia y alabanza. Así que, querido amigo, hay esperanza, hay mensaje de paz, mensaje de salvación, mensaje de redención. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Padre, gracias por este mensaje de salvación. Ayúdanos a aceptarlo, a vivirlo, a compartirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana, con el capítulo número 62. Aquí, mismo, en Diariamente, con la Biblia. Así que, suscríbete al canal, comparte, y también comenta. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.